Son los prefectos de las provincias del norte que llegaron hasta el Palacio de Gobierno para reunirse con el primer mandatario. Durante el encuentro le explicaron su visión respecto a los problemas de seguridad y de desarrollo. Necesitamos seguridad en la frontera con la presencia policial y militar que contemple los recursos económicos. Además, según explicaron los prefectos de Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas e Imbabura, hubo planteamientos concretos. El gobierno se compromete a apoyar al sector de frontera. Se ha hecho referencia también en lo que tiene que ver al fortalecimiento de manos de obra, que es importante el trabajo. Y aseguran tener clara la responsabilidad respecto a la situación de violencia e inseguridad que se vive en la zona fronteriza con Colombia. Fue el Correato el que abrió las fronteras sin ningún control. Y para este jueves anunciaron una marcha simultánea en todas las provincias. Por la paz, por la vida, por la soberanía. Y en materia de seguridad, también hasta la Plaza Grande, llegaron los familiares de las personas que se encuentran secuestradas. Durante esta jornada, su pedido concreto fue reunirse con el primer mandatario. Él tiene la obligación como presidente de atendernos a nosotros, la familia de las personas que estaban secuestradas, ya que solamente nos mandan a otras personas. Que por favor le ponga un poquito más de interés a esta situación que está pasando, porque no sabemos nada. Insisten en el pedido de información cuando se cumplen 10 días del secuestro de Oscar y Katy. Y anunciaron los familiares de la pareja secuestrada que hasta no obtener información no dejarán la Plaza Grande. Vamos a estar aquí plantados hasta que nos den más información. Saber qué es lo que están haciendo por ellos o qué garantías nos dan de que están haciendo bien esta vez su trabajo. De aquí no nos vamos a mover hasta que nos den una respuesta al señor presidente. Desde otras provincias llegará su familia para sumarse a estos plantones. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.